En esta emergencia sanitaria, llegamos con nuestra ayuda solidaria. Gracias a la gestión de la Municipalidad de Girón, con la Prefectura de la SUAI, entregamos kits solidarios a los grupos de atención prioritaria en nuestro Cantón Girón. Personal técnico del GAT Municipal, mediante la coordinación con los presidentes de las comunidades, realizan la entrega de kits solidarios. Arroz, azúcar, sal, lenteja, fréjol, aceite, cocoa, atún, sardina, tallarín, fideo, papel higiénico y jabón. Son los productos que entregamos en los kits solidarios para nuestras comunidades. Gracias que necesitábamos, mira, alguna cosa para servirnos y no podemos trabajar porque estamos verdaderamente con nuestras enfermedades. Dicen que no salga, estamos haciendo caso, pasamos en la casa, mi señor. En las parroquias de El Asunción y San Gerardo, se coordina con los presidentes parroquiales para la entrega de kits solidarios de la Prefectura de la SUAI. Recuerda quedarte en casa y cuidar de tu familia. Girón es prevención.